Andrea Escalona tiene una gran interrogante sobre Laura Bosso, y es que si usa ropa Gucci, ¿por qué no le pagó al fisco? Todo esto te lo estaré platicando a continuación en Famous Class Up. Andrea Escalona no entiende por qué con el dinero que ganó Laura en estos últimos años no fue capaz de pagarle al fisco mexicano y así fuese evitado algunos de los inconvenientes por lo que está pasando ahora. De hecho, Andrea es una de las personas más allegadas a Laura. Hasta el año pasado, Bosso vivió en la casa de Andrea Escalona y su mamá. La cercanía que hubo entre Laura y la familia de Magda Rodríguez ha provocado que hoy Andrea Escalona se sienta muy triste por lo que vive la presentadora. Se le quiere, a nadie se le desea eso y menos a alguien cercano y que uno quiere. Así lo daría a conocer a Andrea. Igualmente ella expresó que no entiende cómo es que su amiga siempre haya lucido increíble y vestida de diseñador y ahora no pueda pagar al fisco mexicano los 15 mil dólares que se le exigieron. La quiero mucho y me pesa y la veo forrada de Gucci y todo y que los Gucci sirvan de algo para venderlos. Comentó Andrea y continuó diciendo, no sé la situación económica de Laura, pero sí sé que fue una mujer que ganó dinero y creo que vender las cosas podrían solucionarlo. No sé por qué no lo ha hecho. Andrea piensa que su amiga no está bien asesorada jurídicamente y puede ser uno de los factores que la han llevado a ponerse como una persona que se está ocultando de las autoridades. Y bueno, luego de que se dio a conocer que el juez pidió nuevamente una orden para privar de libertad a Laura, se comenta que Laura cambió de abogados por cuarta ocasión en lo que va de este caso. Por último, le mandó un mensaje a su amiga. Laura sabe que están las puertas abiertas de mi teléfono para asesorarla y decirle, manita, dale los 300 mil pesos y presenta tu pasaporte a ver qué acuerdo se puede llegar. Recordemos que Laura se había salvado por algunas horas de quedar privada de libertad por un amparo que interpuso ante el señalamiento que las autoridades le atribuyeron debido a unas cosas que ella haría indebidamente. Esto fue todo por hoy en Famous Close Up, así que si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo video con más información de tus famosos favoritos.